amigos no sé qué está pasando pero por la lluvia que hubo aquí en la ciudad de méxico todas las calles está inundadísimo chequen esto amigos está increíble esto wow los coches no pueden pasar ya para llegar a mi casa pues no no puedo llegar porque todas las calles están inundadas no sé qué hacer amigos wow wow les dejo wow está increíble está todo en un lado corazón no creo que tienes que contratar uber lancha por aquí aquí está la escuela por dios estamos en navidad ok que hay un granizo aquí corazón todo esto está blanco wow ya viste viste esto wow ve esto corazón eso es neblina wow por el frío si abro esto hace un buen de frío de beso de eso wow tienes que ver esto parece salen el hill no manches amor esto está increíble de hecho no podemos ir a muy allá está poli aquí está zacatenco ahí está zacatenco y no se ve nada ya viste no inventes wow ve esto no bueno esto parece silent hill literal parece silent hill ahí está ahí está ahí está poli del lado derecho no se ve nada ni las rejas wow de vez de venga vete de amor no se ve nada nada ve esa capa de hielo ve esta capa de hielo amor ya viste creo que me voy a inundar no inventes ya viste todo esto está inundadísimo wow he 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 he